En mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, 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 una canción, bailando y saltando a celebración. En Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar. Ha hecho el tiempo, esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Rock. Navidad, 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 una canción, bailando y saltando a celebración. Navidad, 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 una canción, bailando y saltando a celebración. En mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, 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 una canción, bailando y saltando a celebración. En la Navidad, ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo, esperando, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. ¡Suscríbete al canal!